Nos llegó la notificación de que se habían agregado algunos puntos. Usé mis puntos para canjear equipos para el campo, lo que es el precision planti, el mapeo de cosechadoras y drones. La verdad fue muy satisfactorio recibir eso. Compré en la plataforma productos Bayer, que son insecticidas y foliares. Le recomendaría hacer compras de semillas, hacer compras de productos para así obtener esos puntos extra que al fin y al cabo es dinero.